Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a un programa más de Santa Mexicana TV Radio con Vicente Olim, Sánchez, Margo Arcelavagui, la seguidora y desde Los Ángeles, California, Rosario Aguilera Mendoza. Pues bueno, el día de hoy estamos celebrando, estamos también de mantener el plato porque estamos celebrando y vamos a hacer un homenaje a todos los maestros del mundo. La palabra maestro significa, es muy pequeña, pero significa mucho porque gracias a los maestros de las escuelas, de todos, todos, únicamente de todos los rangos, existen maestros absolutamente, casi de todos, entre profesiones, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esa palabra maestro significa muchísimo. Vamos a brindarles un fuerte aplauso desde la entrada de cámaras y aquí, dentro del programa, para todos los maestros que se escuchen. ¡Ese homenaje a los maestros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bueno pues, vamos a darle paso a un gran personaje, el cual nos va a hacer favor de pitar unas palabras para todos los maestros del mundo. Él es Daniel Charrayco. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! de nosotros, del Grupo Sacre Mexicana TV Radio. Gracias. Muchas gracias. Quiero también mencionar que Dani no estudió para maestro, pero es un gran maestro, ha sido un gran maestro para muchos de nosotros. Mira, yo no soy maestro, pero estuve 30 años, 6 meses un día con el secretario de Educación Pública, con Agustín Yáñez y Bravo Agusta. Después de allí estuve con los oficiales mayores de Educación Pública. Argentina 28. Gracias. Por eso decía yo que eres un gran maestro porque sin haber estudiado precisamente en la carrera de maestro no estamos hablando de maestro de colegio ni nada de eso, sino que eres un maestro en la vida de muchos de nosotros. Incluyendo. Y pues muchas gracias por tus bellas palabras y vamos a comenzar y vamos a comenzar este homenaje, este programa dedicado a todos los maestros del mundo. Vamos a recibir al primer cantante. También le mandamos una presentación a las maestras de kinder, que son las educadoras. siempre hay que tener presente porque es el inicio de una carrera de los maestros. pues sí, prácticamente desde que empezamos ya a tener razón de las cosas en la vida, nuestra primera educación cultural empieza en paternal, cinder, y ahí vamos a nuestra de la primaria, secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Verdad? Pues bueno, decía yo que vamos a recibir a nuestro primer cantante y estamos hablando nada más de Rafa. ¡Rafa! Rafa. 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 Con mentiras no te dejo sufrir En Kiroza, en Kiroza Tus mentiras no te dejarán vivir Mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir Ay, mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir Mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir Mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir Ay, mentirosa, mentirosa Dios, tu mentiras no te dejarán vivir Mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir Ay, mentirosa, mentirosa Tus mentiras no te dejarán vivir La vida en el destino de tu corazón, es proide cantor y sin el cuento de la semana. En tus amigos no es rico por nada, pues veis el día con tu corazón y te odié. Si me pasara que me disteve la misma, para confesarme con tu puro el finismo. En tus amigos no es rico por nada, pues veis el día con tu corazón, es proide cantor y sin el cuento de la semana. Y el cielo me contesta, es tu penitencia, tu madre te lo dijo, que no la quisieras. En tus amigos no es rico por nada, pues veis el día con tu corazón, es proide cantor y sin el cuento de la semana. En tus amigos no es rico por nada, pues veis el día con tu corazón, es proide cantor y sin el cuento de la semana. Y el cielo me contesta, es tu penitencia, tu madre te lo dijo, que no la quisieras. La máquina del esquina de mi casa, estoy lechazando mis mejores lágrimas. Pues tienes un amor que yo resulta lo mejor que el mío, mejor que el mío. La máquina del esquina de mi casa, estoy lechazando mis mejores lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!